¿Qué le podemos meter bien y no sabes que el Nara requiere? Yara, me interrumpió pero por las huevas no pasa nada Así que si no la invocamos a Ani, Yara Que no sé qué mierda es, pero acá no es Sara Estamos hablando de Nara El negro Nara De Nara Me grabaste porque no pensé que lo escuchaste ¡Eso! Vamos, vamos, ay, metiéndole Acá donde no sepa Vamos, vamos, que podemos Porque terminamos la chela Ela, 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 ela Terminamos la chela Ela, 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 ela Pipi, señor Pipi Señor Pipi Señor Pipi Say Señor Pipi Señor Pipi Señor Pipi Señor Pipi Señor Pipi Oh This is what it's come to This is what my birthday has become This, this is my Philippe Campinius Te amo Te amo And do you like all music?